Doctor, mi perrito Mike lleva enfermo las últimas tres semanas y no sé qué hacer Dagar, ¿puedes hablar con él? Doctor, dímelo ya directo Ajá, ¿sí? Oh no, Nacho, deberíamos de ir afuera ¿Afuera? ¿Es una cosa mala? Oh no, tengo miedo, ¿qué le va a pasar a mi perrito Mike? Voy a quedarme aquí afuera espiándoles Oh, ¿hablas en serio? Está bien, iré a hablar con él Bueno Nacho, ¿quieres las noticias buenas o las malas? Dime primero las buenas, Dagar Bueno, las noticias buenas es que hay una cura para la enfermedad de nuestro perrito Espera, ¿lo dices en serio? ¡Esa es genial! Pero, ¿cuál es la noticia mala? Bueno, la mala es que la cura cuesta un millón de dólares ¿Qué? No tenemos todo ese dinero De hecho, no tengo ningún dólar en mi cuenta del banco Espera Dagar, deja que hable con el médico muy rápido Hey Doc, nos va a llevar un poco de tiempo conseguir todo el dinero Pero estaremos de vuelta muy pronto Listo Dagar, ya hable con el médico ¿Pero de qué hablas Nacho? No tenemos un millón de dólares Dagar, creo que tengo una idea ¡Sígueme! Oh, ¿qué idea es Nacho? Podremos salvar a Mike, es genial Dagar, ¿ves ese banco de ahí? Pero Nacho, ¿para qué quieres ir al banco? No tenemos dinero que sacar Sabes que en los bancos hay mucho, mucho dinero, ¿verdad? Tiene que haber millones y millones de dólares Sí Nacho, pero no entiendo ¿Cómo vamos a sacarlo si no tenemos nada? Pues simplemente Dagar, podemos robarlo Ven, ven por aquí, porque por allí están los guardias Te voy a soltar una máscara como esta, Dagar Con esto podemos entrar a robar al banco ¿Qué? No, eso está muy mal Nacho Pero Dagar es la única forma que tenemos de salvar a Mike Necesitamos ese millón de dólares Es cierto Nacho, ese perrito lo es todo para nosotros ¡Ja, ja! ¡Corre Dagar, vamos a entrar! Tenemos que robar todo el dinero Hola policía, ¿qué tal el día? Venía a sacar un poco de dinero Sí, vamos Dagar, vamos, vamos No ha sospechado de nosotros, aunque nos está mirando Sí, eso ha sido muy raro Nacho Mejor no hablar tanto con ellos Dagar, necesito que ahora distraigas a uno de los guardias de la puerta Mientras yo entro dentro De acuerdo Nacho Hola señor Me gusta mucho su traje ¿Dónde lo ha comprado? Yo quiero uno igual Vale Dagar, ya he pasado, ya he pasado Corre, corre, entro dentro Estamos dentro del banco Nacho, en verdad no hace falta distraer al guardia Todo el mundo entra al banco No es verdad Dagar, si por aquí hay gente que está sacando su dinero Déjame ver, por aquí hay un cajero Dagar Voy a ver cuánto dinero tengo No tengo nada, somos totalmente pobres Vamos a investigar qué hay por aquí en el banco Hay algún trabajador por aquí Déjame ver, por aquí están las máquinas para crearte una cuenta Aquí hay oficinas Dagar Aquí es donde te venden esos planes del banco donde siempre te roban el dinero Sí, siempre nos estapan, no quiero más de eso Espera un momento Dagar, estas son las oficinas No sé si deberíamos de estar aquí Nacho No, creo que no es buena idea Hola, eh, solo veníamos a sacar un poco de dinero ¿Y esto de aquí Dagar? ¿Aquí hay una trampilla? Hola, sí, ah, por aquí no se saca dinero Ah, perdón, lo siento, lo siento Dagar, corre, vámonos No puede ser, creo que he descubierto la trampilla que te lleva al tesoro del banco Sí, ya sabemos dónde guardan el dinero Si seguimos por esa trampilla tenemos que conseguir millones de dólares Ven Dagar, acompáñame, vamos a meternos en esta sala Ahora deberíamos de ponernos las máscaras, Nacho, para que no sepan que somos nosotros Sí, Dagar, parece que no nos ve nadie Corre, yo ya tengo mi máscara puesta Y vamos a la de tres, vamos a correr por esa trampilla Una, dos y tres ¡Vamos, Dagar! ¡Ah! ¡Manos arriba, manos arriba! Hola, buenas tardes, señora Sí, eh, sí, eh, solo vengo a robarles Hasta luego Corre, Dagar, vete por la trampilla ¡Vamos! ¡Ciérrala, ciérrala, ciérrala! Creo que lo hemos conseguido, Dagar, estamos dentro del banco Sí, pero tenemos que darnos mucha prisa antes de que salten al alma, Nacho Aquí debería estar el tesoro ¿Qué? ¿Un parkour? Creo que tienen mucha seguridad hasta llegar al dinero, Nacho Vamos, Dagar, esto es pan comido Nosotros somos muy buenos siempre con los parkours Déjame ver, parece que es por aquí ¡Ahí hay oro, Dagar! Aquí ya están guardando oro Pero ¿cómo podemos llegar ahí? Hay que buscar la forma de saltar ese bloque Creo que hay que rodearlo por aquí, Nacho Es muy fácil Vale, te sigo, Dagar, corre Necesitamos todo el dinero para Mike Y yo creo que desde aquí ya podemos saltar ¡Sí, Dagar, he saltado! ¡Es un salto muy arriesgado! ¡Ya puedo llevarme los primeros dólares! ¡Son nueve! ¡Nueve dólares, Dagar! Hay que conseguir un millón, así que manos a la obra, Dagar Hay que hacer estos saltos, son muy difíciles ¡Y uno más! ¡Uh! ¡El último! ¡Sí, Dagar! ¡Es tu turno! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, todo sea por Mike! ¡Vamos, vamos! ¡Uajaja! ¡Qué adrenalina da robar un banco, Dagar! Creo que nunca lo había hecho Y ahora desde aquí podría saltar directamente aquí Pero creo que voy a saltar directamente al oro ¡Otras nueve monedas, creo! ¡Eh! ¡Ya tengo 18! ¡Vamos, Nacho! ¡Voy contigo, sí! Muy bien, parece que ahora tenemos que llegar a por las siguientes monedas ¡Y una puerta! Creo que lleva ya a la caja fuerte del banco Vamos, Dagar, parece que hay que saltar a estas trampillas de aquí Y supongo que subir para saltar a esta Pero si esta está muy alta Pensé que me moría, Dagar Eso fue realmente peligroso, Nacho ¡Vamos, Dagar! Ya no quedan casi saltos Este por aquí, este por aquí Ya está ahí el oro ¡Eh! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡Por aquí hay más! ¡Me llevo todo! ¡Vamos, Dagar! ¡Corre! Te espero por aquí Voy a por más oro Aquí hay muchísimo Pero... Espera un momento Si consigo este oro, ¿cómo vuelvo? Supongo que saltando aquí ¡Uah! ¡Vamos! Ya tengo un montón de monedas Solo habría que saltar por aquí ¡Listo! Muy bien, Nacho Vamos a poder abrir la puerta Que habrá en la siguiente sala Vamos a ver más ¡Oh, no sé, Dagar! A este paso vamos a curar a Mike seguro ¿Y? ¿Qué? ¿Una sala llena de cuadros? ¿Cuánto oro por aquí? Dagar, ya sé qué es esta sala Todos los bancos almacenan en una habitación Pinturas súper caras ¡Oh! Esta pintura de aquí debe de valer mucho dinero ¿No te parece muy bonita? La verdad que yo no entiendo el arte, Nacho No me gusta mucho Lo único bonito es Mike, Nacho Y con este arte no vamos a poder salvarlo Así que corre Hay que buscar más dinero Vamos, hay que recuperar todo el dinero que hay por aquí Me llevo esto Me llevo esto Y Dagar, pero si hay una puerta para pasar a la siguiente sala Déjame ver Tiene un código ¿Será 1, 2, 3, 4? Parece que no ¿Y cómo lo encontramos? ¡Oh! Esto es muy difícil ¡Oh! Ya sé, Nacho ¿Qué pasa, Dagar? Tal vez está escondido en algún cuadro ¿En algún cuadro? Déjame ver si leo algún número Los bancos tienen que tener un buen sistema de seguridad La verdad que tiene sentido que esté dentro de un cuadro ¿Pero dentro de cuál? No sé, Nacho Tendremos que mirar muy bien Déjame ver Podemos empezar a romper todos los cuadros Dagar Quizá esté detrás de alguno ¡Vamos! Le vamos a destrozar toda la sala ¡Ay, qué lástima! ¡Oh, qué pena de cuadros, Nacho! Esto por aquí Esto por aquí Rompemos todos ¡Eh, Dagar! He encontrado una cosa Es un papel con un código secreto 7, 8, 3, 4 Será el código de la puerta Venimos a la puerta Y el código era 7, 8, 3, 4 Y hay que darle aquí ¡Sí, Dagar! Le he abierto ¡Corre! ¡Qué bien, Nacho! ¿Estarán aquí las riquezas? ¡Somos los mejores! ¿Qué? ¿Dónde estamos, Dagar? ¡Oh, no! Parece una cámara ultra acorazada ¿Pero esto qué es? ¡Eh, Dagar! Parece que hay agua por allá abajo Esto es pan comido Solamente hay que saltar Y ya estaría ¡Eh, Dagar! ¡Me está quemando! ¡Es agua falsa! Nacho ha caído en agua venenosa ¿Pero esto qué es, Dagar? Pues supongo que esta sea agua de verdad ¡Vamos, tampoco! No entiendo nada ¡No! ¡Oh, Nacho! Yo no quiero bajar Me da mucho miedo Y encima el agua es mala Déjame ver Tiene que haber algún agua Que sea de verdad Ya entiendo Quizá tenemos que movernos por aquí Hasta encontrar el agua de verdad Dagar, te toca probar a ti A ver si alguna de esas es buena Tiene sentido, Nacho Voy a saltar hacia allá ¡Sí! ¡Esa es buena! ¡No! ¡No es buena, Nacho! ¡Me estoy muriendo! ¡Uf! Tampoco es buena No lo entiendo Entonces, ¿qué agua es buena? Solo va a haber una correcta En fin, supongo que tengamos que llegar ¡Ay, hay oro, Dagar! ¡Necerito oro! Voy a ir a por él Supongo que si llegamos al final Tiene que ser algunas del final Y aquí hay oro Me voy a llevar todo este oro por aquí Todo para mí Y quizá el agua verdadera sea alguna de estas ¡Vamos a probar en esta! ¡Tampoco! Nacho, creo que voy a probar en este agua Tiene muy buena pinta ¡Sí, es verdadera! ¡Esa es verdadera justamente! ¡Dagar me tiraron cien veces sin ninguna! ¡Vale! ¡Estoy listo para saltar! ¡Y guau! ¡Sí, lo conseguí! Y mira, Nacho Por aquí está la puerta Ya podemos irnos ¡Oh, qué bien! ¡Hemos superado la cámara, corazón! ¡Qué buenos somos! Ahora, ¿dónde estamos? Parecen las oficinas súper secretas, Nacho ¡Sí, llegar aquí es muy difícil! Quizá haya mucha información en estos ordenadores ¿Y en este cofre qué hay? ¡Monedas de oro! ¡Pero también hay una espada, un pico, manzanas doradas! ¡También hay un escudo, Dagar! ¡Corre, hay que ponerse la armadura! ¡No sabemos qué aparecerá aquí! Pero no entiendo si en esta sala no hay absolutamente nada ¡Oh, Nacho! ¡Están apareciendo guardias por ahí! ¡¿Qué?! ¡Pero si esos no estaban antes! ¡Dagar, hay que pelear contra ellos! ¡Son las guardias del banco! ¡Vamos a quitarnos la calavera y nos pondremos la armadura de hierro! ¡Corre, hay que ir a por ellos, Nacho! ¡Tenemos que vencerles a todos! ¡Vamos al ataque por el perro Mike! ¡Dagar hace mucho daño! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, tío, mate una manzana de oro! ¡Sí, Nacho, corre! ¡Yo te defiendo! ¡Vamos, los vamos a matar a todos! ¡Con esa hacha de hierro la verdad que hacen muchísimo! ¡También me dan monedas de hierro! ¡Vamos, venid a por mí! ¡Lo vais a poder con Dagar y conmigo! ¡Oh, sí! ¡Tagar hace mucho daño, socorro, ayúdame! ¡No, Nacho, te están fijando en ti! ¡No sé por qué! ¡Tengo su hacha, tengo su hacha! ¡Quizá con su hacha hagamos mucho más daño! ¡Oh, sí! ¡Matamos de uno! ¡Es increíble! ¡Ven aquí! ¡Vamos, Nacho, cúbrete con el escudo! ¡Sí, lo hemos conseguido, Dagar! ¡Estamos en la habitación de super seguridad! ¡Dagar, aquí está todo el sistema del banco! Si hackeamos un ordenador de estos, podemos quedarnos con todo el dinero, pero... ¡Oh, no sé hacerlo! Mejor vamos a llegar a la cámara, corazada. ¡Vamos, Dagar! Parece que la salida está por aquí, pero... Espera un momento, ¿cómo pasamos por aquí? ¡Oh, Nacho, parece muy difícil! ¡Pero si ni siquiera se puede! ¡Esta prueba es imposible! ¿Cómo van a entrar a la cámara, corazada? Tengo una idea, Dagar, tengo el hacha de los vindicadores. Con este hacha puedo pillar todo esto. Hago así... ¡Y ya podemos subir! ¡Qué buena idea, Nacho! ¡Corre, Dagar, sígueme! ¡Vamos a pasar a la siguiente prueba! ¿Será ya la cámara, corazada? Necesito dinero para salvar a Mike. ¡Vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡Es una habitación de slime! ¿Cómo que slime, Nacho? ¡Esto es súper divertido! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Una habitación de slime! ¡Vamos! ¡Qué divertido! Yo pensé que los bancos eran aburridos. Ahora puedo saltar por aquí. ¡Sí! ¡Qué guay! Podemos saltar todo el día, Nacho. Incluso aquí hay unas escaleras para tirarnos aquí todo el día. ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Pero, Dagar, no podemos perder el foco de la misión. Tenemos que saltar por aquí para llegar hasta la puerta de allá al fondo. Así que hay que hacer una especie de parkour. Saltaré. ¡Uy! Llegué por aquí. Yo me voy por la izquierda, Dagar. Tú metes por la derecha. ¡Vamos a ver quién llega antes! Aquí hay que hacer un salto muy de pecel. ¡Sí! ¡Uy! ¡Es súper divertido esto! ¡Quiero más saltos así! ¡Quiero más saltos así! ¡Vamos! Voy rebotando por todos lados. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto me pone un poco nervioso. Y parece que este ya es casi el último salto. ¡No! ¡Me caí! ¡De nuevo! ¡Vamos con todo! ¡Ah! Lo he conseguido. Parece que ahora podemos saltar ahí directamente. Creo que no. Hay que saltar a los bloques de ahí abajo. ¡Sí, Nacho! Seguro que se llega. ¡Mira! ¡Uy! ¡No! No se puede por muy poco. Creo que hay que saltar a... ¿Qué? Eso es. Y seguir los bloques. ¡Casi me voy! ¡Estamos muy cerca, Dagar! ¡Estamos muy cerca! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Quedan muy pocos bloques! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me caigo! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Es que bota muchísimo. Uno más por aquí. Uno más y ya estaríamos. Este es el último. ¡Vamos! ¡El último rebote! ¡Sí! Lo he conseguido, Dagar, este turno. ¡Vamos! Es súper divertido. Me encanta esto. ¿Puedo quedarme aquí todo el día, Nacho? No, Dagar. Hay que pasar a la siguiente sala. Así que sígueme por aquí. Esta sala está abierta. ¿Por qué, Dagar? ¡Ahí hay una cámara! ¡Tierra la puerta! Hay una cámara ahí al fondo, Dagar. No nos puede ver. Si no nos van a descubrir. Casi me ven la cara, Nacho. ¡Qué mal! Me voy a poner la máscara. Ponte la máscara, Dagar. Es lo mejor. Y con esta pechera tampoco nos verán nuestra ropa. Así que vamos a abrir y la cámara está ahí apuntando. Hay que pasar justo cuando no mire. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Puedes esconderte tras los láseres, Nacho. Seguro que ahí no nos ven. Quizá ahí nos ven. Fíjate, Dagar. Allá al fondo parece que está el tesoro del banco. Tenemos que ir a por él. Hay que ver cómo llegamos, Nacho. Va a ser muy difícil. Dagar, parece que también hay una cámara allí. ¡No puede ser! Hay que intentar primero romper esa. Una vez rompamos esa ya podremos pasar. Y... ¡Ahora, Dagar! ¡La rompo! ¡No me ve! Ha estado muy cerca. Y esa cámara de allí parece que no nos ha visto. Corre, Nacho. Hay que saltar rápido y llegar a romperla. Pero, Dagar, si te das cuenta, por aquí no podemos pasar. Mide lo mismo que nuestra altura. ¿Unas escaleras? Parece que hay que venir por aquí. ¡Sí, Dagar! Estoy arriba del todo. ¡Oh, es la mejor idea! Así podemos pasar a la siguiente parte. ¡Vale! ¡Oh! Eso ha estado cerca, Dagar. Vamos, cuidado con el láser. Has estado cerquésima. Casi te calcina entero. Cuidado, Dagar, porque hay una cámara ahí. Creo que no se ha visto. Debo de llegar a romperla. Eso estuvo muy cerca. Sí, Nacho. Lo hemos conseguido por poco. Dagar, creo que no se ha visto. Quizás nos están esperando a la salida del banco para encerrarnos en la cárcel. ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Hay que salvar a Mike! ¡No, yo tampoco! Vamos a ver, Dagar. Déjame pensar. ¿Cómo pasamos por aquí? Porque hay un láser por aquí, pero no podemos acercarnos. Quizás nos morimos. ¡Oh, ya sé, ya sé! Es muy fácil. Aquí hay una trampilla. ¿Una trampilla, Dagar? ¿Pero cómo la utilizas, esa trampilla? Podemos pasar por debajo. ¡Mira qué fácil! ¡Wow! O sea que me meto aquí. Cuidado con el láser. Estoy muy cerca. ¡Y me agacho! ¡Sí! Así se puede pasar. ¡Muy sencillo! Muy bien, Dagar. Y déjame ver. Estamos en la siguiente. ¿Qué hacemos aquí? No lo entiendo. Ahora hay que pasar con mucho cuidado por aquí, por el lateral, Nacho. Mira. ¡Cuidado, Dagar! ¡Uy! No sé cómo has pasado. Yo pensé que eso no iba a funcionar. Déjame ver. Creo que si paso corriendo, Dagar, no me debería caer. Porque con la velocidad pasaré por encima. ¡No puede ser! ¡Lo hice! ¡Es increíble, Nacho! ¡Cómo lo has conseguido! ¡Ahí está todo nuestro oro! ¡Vamos, Dagar! No nos queda nada para llegar. Solo hay que pasar por aquí con mucho cuidado. ¡Oh, Dios! Estamos aquí. Podemos conseguir un millón de dólares para salvar a nuestro perrito. ¡Sí! ¡Dagar, lo conseguimos! ¡Sí! ¡Qué bien! Y espérate porque por aquí hay un pico de eficiencia, Dagar. Podemos llevarnos todo el oro. ¡Vamos, vamos! Hay que picarlo muy rápido antes de que venga la policía, Nacho. Espera porque, Dagar, aún tenemos que salir. Vamos a contar todo este dinero porque aquí hay vale de nueve monedas de oro. ¡Hay un montón! Dagar, solo en esto de aquí hay 36.000 dólares. Hay que llevarnos todo. Pica, pica, pica. Todo para nosotros. ¡Vamos, tenemos que llegar al millón rápido, Nacho! Aunque, ahora que lo pienso, Dagar, ¿cómo saldremos de aquí? ¡Nos vamos a quedar aquí cerrados para siempre! Vamos a picar, luego lo veremos. ¡Vamos, vamos, vamos! Todo el dinero por aquí. ¡Vamos, que no quede nada! Hay que llevarnos hasta el último centavo. Y, Dagar, ¿cómo escapamos ahora de aquí? ¡No lo sé, Nacho! Hay que buscar la salida. No podemos volver por ahí. ¡Oh, espera, Dagar! ¿Qué es esto de aquí? Es una especie de trampilla. Me llevo esto último de dinero. Y me voy a llevar esta armadura. Me la voy a poner. ¡Oh, ahora me veo mucho mejor! ¿Esta trampilla será la escapatoria, Dagar? ¡Sí! ¡Por aquí podemos salir! ¡Creo que son las alcantarillas! ¡Corre, Dagar, corre! ¡No nos pueden ver salir! Espero que no haya nadie esperándonos a la salida del banco. ¡Es la mejor salida secreta! ¡Wow! Estamos en las alcantarillas. Huele un poco mal aquí. ¡Vamos, Dagar, súbete! Debemos de encontrar la salida. Quizás sea por aquí a la izquierda. ¡Vamos a salir del banco! ¡Corre, corre! Podremos salirnos con el dinero sin que nos detengan. Parece que por aquí... ¡No, por aquí no se puede salir, Dagar! ¡Hay que volver por donde vinimos! ¡Oh, Nacho, parece un laberinto! No sé por dónde podremos escapar en los laberintos. A mí siempre me dijeron que la salida correcta siempre era a la derecha. Así que si venimos de ahí, la primera salida sería esta, a la derecha. Y parece que... ¡De nuevo a la derecha! Yo creo que siempre es a la derecha. Y vamos para allá, derecha. ¡Y no puede ser! ¡Dagar, creo que hemos salido del banco! ¡Es la salida! ¡Estamos en la superficie! ¡Sí! ¡Estamos ricos! ¡Y no nos ha pillado la policía, Nacho! ¡Qué bien! ¡Podemos pagar la cura de Mike! ¡Oh, no, Dagar! ¡Tengo muy malas noticias! Tenemos que pasar por delante del banco para llegar al doctor. ¡No hay otra forma de llegar! ¡Quizá allí nos arresten! ¡Vamos, Dagar, vamos! ¡Oh, no, Dagar! ¡Tenemos que pasar por aquí para llegar a casa! ¡Por ahí están los guardias y los policías! ¡Pero espera, Nacho! ¡No pueden vernos así! ¡Yo creo que lo mejor es que nos quitemos el disfraz de ladrón! ¡Es obvio! ¡Si nos ve con la máscara seguro que nos detienen! ¡Ahora somos unas personas normales! ¡Corre, Dagar! ¡Vamos a pasar por ahí delante! ¡Nuestra casa está ahí al fondo! ¡Hola, policía! ¡Buenos días! ¡Sí, buenos días! ¡Muchas gracias! ¡Dan muy buenos servicios en el banco! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Corre, corre! ¡No empieces a correr todavía! ¡Si no va a parecer sospechoso! ¡Parece que ahora ya no nos mira nadie! ¡Corre! ¡Vamos a casa! ¡Sí, sí, 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 Dagar! ¡Ahora tenemos que contar todo el dinero! ¡A ver si nos alcanza para el millón de dólares para salvar a Mike! ¡Nacho, yo robé un cajero! ¡Lo podemos poner aquí! ¿Qué has robado un cajero, Dagar? ¿Pero cómo has podido llevar eso? ¡Lo arranqué del suelo! Bueno, en fin, supongo que estará bien. Aquí vamos a meter todo nuestro dinero. Lo convierto, lo convierto. Pero, Dagar, yo no entiendo esto. Voy a depositar todo. Aquí está el balance. Depositar. Ponemos más monedas por aquí. Depositar. Dari pone que mi balance es 3D8E1. ¿Qué es eso, Dagar? Voy a verlo con la caja registradora, Nacho, y... ¡¿Qué?! ¡Tenemos dos millones y medio de dólares?! ¡Wow! ¡Eso es muchísimo! Pero, Dagar, ¿también ha robado una caja registradora? Sí, Nacho. Había que robar el kit completo. En fin, ya podemos salvar a Mike. Vamos a hablar con el doctor. ¡Doctor, doctor! Ya tenemos todo el dinero para salvarlo. ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! Lo demás te lo mandaré por cheque y transferencia. Espera, Nacho. El doctor me ha dicho que te vayas fuera. ¿Que me vaya afuera? ¿Por qué, Dagar? ¿Qué vais a hablar? Está bien, vine fuera. A lo mejor no podemos salvar a Mike. ¿O en serio? Vale, está bien. Se lo comunicaré a Nacho. Nacho, no te lo vas a creer. Tengo muy, muy malas noticias. Muy malas. Mi perrito va a morir. No puede ser. No, Nacho, no es eso. Pero también son muy malas noticias. ¿Qué ha pasado, Dagar? ¿No nos lo puede curar o qué? Nacho, ha encontrado una cura experimental y ha conseguido curarlo. Y no nos va a costar ni un solo dólar. ¡Ni un solo dólar! Entonces, Mike, ya está bien. ¡Sí! Mike se ha curado y somos millonarios. No, Nacho. La mala noticia es que somos unos ladrones. Hay que devolver este dinero. Oh, es cierto. Somos unos ladrones. Ahora me siento mal. Mike se ha curado gratis. Creo que deberíamos de devolver todo el dinero. Nacho, el universo se ha portado bien con nosotros. Así que vamos a devolverlo. Espera un momento, Dagar. Pero los bancos son muy ladrones. Creo que no deberíamos de devolvérselo a ellos. Ya que ni siquiera nos han descubierto. Podemos dárselo a una persona que lo necesite más. Sí, es muy buena idea, Nacho. Creo que conozco un amigo que vive por aquí. Mira, Nacho. Tenemos que venir por aquí. Aquí está mi amigo Juan. ¿Tu amigo Juan? Sí, todavía es muy pobre porque aún no sabe jugar Minecraft. Oh, si está aquí, Juan. Esta es tu casa, Juan. Oh, la casa realmente es mala. Ahí tiene solamente un pico de madera. Se nota que no sabe jugar Minecraft. Aún es muy humilde. Sí, Nacho. Así que tenemos que ayudarle. Vamos a ponerle por aquí todo el oro. Creo que podríamos darle todo el oro para que así se compre cosas y ya pueda hacerse una casa mejor. Poco a poco seguro que así empezará a jugar Minecraft mejor. Toma, Juan. Todo para ti. Le hemos ayudado, Dagar. Hoy hemos hecho una muy buena acción. Sí, siempre hay que ayudar a quien lo necesite. Hay que ser amigos de todo el mundo. Hoy el universo nos ha sonreído. Para más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. Puedes ir a ver cualquiera de los vídeos que tienes en pantalla porque son los mejores vídeos del canal. No te los pierdas. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.